Y me fui por la bajada vieja, donde un día conocí el amor Y crucé por sus calles de tierra, con el alma llena de ilusión Pero solo me esperaba el río, acariciándome el corazón Río, río, mío, mío, dame sueños, dame que quiero vivir Rosadería linda, pequeña flor, el grupo ya Te llevo en la sangre, con tus misterios, tu soledad Vengo de otras tierras, de otros caminos, de otro lugar A buscar tu luz, tus ojos claros, tu palpita Río, río, mío, mío, dame sueños, dame que quiero vivir Río, mío, 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 mí La barraca de los pescadores, la canoa y el camalotar, el perfume que en la noche enciende, su posada llena de azar. Pero todo vuelve con su imagen y la tierra comienza a cantar, río, río, mío, mío, dame sueños, dame que quiero vivir. Cosa de ella linda, pequeña flor, en tu rumbo tu ya, te llevé la sangre por tus misterios, tu soledad. Vengo de otras tierras, de otros caminos, de otro lugar, a buscar tu lumbre, tus ojos claros, tu palpita, río, 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 río. Dame, sueños, dame, que quiero vivir.